El estallido de violencia entre Hamás e Israel divide a la comunidad internacional. Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia emitieron un comunicado conjunto condenando los actos violentos de Hamás contra Israel y considerando que no representa al pueblo palestino. Todos reconocemos las aspiraciones legítimas del pueblo palestino y apoyamos medidas iguales de justicia y libertad para los israelíes y palestinos. Pero no nos equivoquemos, Hamás no representa estas aspiraciones y no ofrece nada más al pueblo palestino que aún más terror y derramamiento de sangre. Desde Turquía, el presidente Erdogan condenó la violencia ejercida por ambos bandos, particularmente la destrucción de Gaza por los ataques terrestres y aéreos israelíes, que calificó de desproporcionados. Como todas las cosas, la guerra tiene sus propias reglas y su propia ética. Todas las partes son llamadas a seguirlas. Como lo afirmamos siempre, una paz justa no implica perdedores. Por su parte, Rusia, China y la Liga Árabe abogaron por la solución de dos estados como una fórmula para la resolución al conflicto. Pero solo puede haber una iniciativa, una decisión sobre la solución del problema palestino adoptada por las Naciones Unidas. Esto implica la coexistencia de dos estados en paz, seguridad y buena vecindad. Dos estados, Israel y Palestina. Debemos volver a un auténtico proceso de paz que conduzca a la creación de dos estados que convivan en paz, seguridad y estabilidad para ambos. La Comisión Europea indicó que no había revertido los fondos de ayuda humanitaria a los palestinos, pero que de hecho no hay fondos asignados. Gracias. Gracias. Gracias.